Debes haber llorado tanto Ya no llores amor mío estoy aquí Debes haber sufrido tanto Ya no te imas vida mía estoy aquí Estoy aquí para llenarte de abrigo Sin ti mi mundo está vacío No puedo vivir sin ti Estoy aquí porque no dejo de amarte Sin ti el alma se me rompe Y por eso estoy aquí Estoy aquí para decirte Que yo te quiero Que yo te amo Estoy aquí suplicando tu perdón Por favor perdóname Estoy aquí te necesito Para quererte Para adorarte Aquí Dame otra oportunidad Esta vez Quiero Vine aquí para adorarte Amor Hoy no soñada Sin ti Estoy aquí para decirte Te amo Por favor Necesito tu calor Por favor Que yo te quiero Que yo te quiero Amor Estoy aquí para adorarte Estoy aquí Esta vez Esta vez no me marcharé Debes haber sufrido tanto Ya no llores Amor mío Estoy aquí Amor mí 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 Gracias.